Vamos a bailar venga Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren que llegó La güera Salomé Al riego de esta cumbia La güera está bailando Todos la están mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra esa rosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Jueve sus caderas al derecho, al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Eso! ¡Echale con el hambre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Eso! ¡Eso, sabroso, sabroso ¡Eso! Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaña esa güera para mover la cadera de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¡Eso, sabroso, 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 sab Ya se siente bonito Se ve Como se amaña esa güera para mover los pies Mueve sus caderas al derecho, al derecho y al revés Como se amaña esa güera para mover los pies Fíjate compadre en la cadera de la güera Salomé Y queremos las palmas arriba señores Esta noche es noche de palmas Así que queremos las palmas arriba Eso, que se sienta bonito ¡Eso fue yo, Yucatán! ¡Eso fue yo, Yucatán! ¡Eso fue yo, Yucatán! ¡Como dicen! Pachuco, bailarín, Marquel Pasó Pachuco, bailarín, Marquel Pasó Pachuco, bailarín, Marquel Pasó Pachuco, bailarín, Marquel Pasó Pachuco, Marquel Pasó ¡Pachuco, bailarín, Marquel Pasó ¡Pachuco, bailarín, Marquel Pasó ¡Más de역! ¡You're the man you're the man you hear! ¡Ey ya! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey ya! 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 ¡Ey ya!